Hola, ¿qué tal? En este vídeo crearemos un nivel utilizando únicamente nuestros bloques. Vamos a empezar creando un nivel nuevo. Nos vamos a File, New Level, vamos a seleccionar el nivel Basic y pulsamos sobre Create. Ahora vamos a guardarlo. Vamos a File, Save Current Level, As, y vamos a hacer aquí una carpeta nueva, botón derecho, New Folder, y lo vamos a llamar, por ejemplo, Maps, o Levels, o como queramos. Y dentro vamos a llamar Level Map. Podéis poner el nombre que queráis. Pulsamos Guardar y ya lo tenemos. Ahora vamos a poner el Grid, ya que nuestros bloques miden 100 centímetros de ancho. Vamos a poner el Grid aquí a 100. Activamos este y marcamos esta opción. Situamos el primer bloque en 0, 0, 0. Eso sí, antes vamos a seleccionar esto que hay aquí, este suelo, que tiembla a mí. Se ve en mi ordenador como que tiembla, no sé por qué. Lo seleccionamos y pulsamos Suprimir. Vale, y ahora ponemos nuestro bloque en la escena y cambiamos su posición a 0, 0, 0, pulsando aquí Reset. Pulsamos F para estar aquí. Luego fijaos que tenemos el Player Start que está tocando. Con la rueda del ratón, a ver, con el botón derecho, la rueda del ratón, bajo esto a 0, 6. Para así moverme y que tarde, que no vaya tan rápido, que si no me mareo. Esto, lo subo hacia arriba. Eso sí, voy a deshabilitar esto para que se pueda mover así. Y ahora pulso, creo que era Inicio o Fin, que es cuando tenemos un objeto y queremos que toque el suelo, pues seleccionamos ese objeto y pulsando Fin baja hasta quedarse a ras del objeto que haya debajo. Pulso Fin y ya lo tengo posicionado en altura. Ahora necesito añadir unos cuantos bloques para tener el suelo. Así que con ALT pulsado... Ah, pero claro, se me ha olvidado. Control-Z en volver a activar la rejilla. De forma que con ALT y arrastro con el izquierdo, se van creando... A ver, tengo que soltar ALT, pulsarlo de nuevo y arrastrar. Soltar, pulsar de nuevo y arrastrar. Y voy a hacer otros tres en la otra dirección. Uno, dos y tres. Ahora, selecciono todos los bloques. Se podía hacer desde aquí. Sé que se hace desde aquí. Select. Y seleccionar todos los bloques de este tipo. Y se selecciona entonces con ALT, arrastro y estoy haciendo una copia. Vale. Y ahora para el otro lado. Allá y para allá. Y si ahora selecciono todos de nuevo, todos los bloques de este tipo, de tipo BP bloque. A ver... Ya tengo esos así. Y estos aquí. Y ahora selecciono de nuevo. Depende de cómo sea vuestro ordenador, pues podréis poner más bloques o menos. Eso ya depende de la paciencia que tengáis. A ver, que no quede ningún hueco. Es aquí. Y otra vez más y ya termino. No voy a hacer la escena mucho más grande. Hasta aquí. ¿Convendría poner algún muro? Pues no sé. Pues no sé. Podríamos. Por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a probar. A ver qué tal. Vale. Yo creo que... Si luego necesitamos hacerlo más grande, pues ya luego lo hacemos más grande. Lo que quiero mirar es si es cuadrado. Que me parece que no lo es. Y ahora tampoco tengo ganas de contar cuántos bloques hay. Así que así se va a quedar. Vamos a ver la configuración del nivel. Así que vamos a World Settings. Y en Game Mode Override está Anone. Yo creo que... A ver, vamos a comprobarlo antes en Edit, Project Settings, Maps and Modes. Y tenemos que Default Game Mode es VP First Person Game Mode. Así que con que esté aquí seleccionado, ya está. Si aquí en el nivel en concreto no ponemos nada, pues se va a usar el ajuste ese que hemos visto aquí en Maps and Modes. Se va a usar este Game Mode. Si no sabéis qué es el Game Mode, se explicó en el curso de primeros pasos con Unreal Engine. Pero bueno, tampoco se explicó en detalle. Se explicó muy por encimilla. Y bueno, es decir, que cada pestaña, esta de World Settings, si no os aparece, pues podéis verla, creo que en Window, World Settings, y ya os aparece. Eso es con cualquier pantalla, bueno, cualquier panel que tenga el editor, lo podéis hacer aparecer desde aquí. Bueno, ya tenemos el Player Start, tenemos Iluminación, y ya, pues como hemos visto, podemos movernos. A ver, podemos incluso crear... A ver si me subo... Y es que se me da muy mal lo de... Lo de este tipo de Minecraft. El que tenga manejo, pues se verá aquí como en casa. Y me podré auto-recluir. A ver, este, como ya puedo eliminar, aprovecho y elimino. Y ahora si hago aquí un techo... Lo que me gusta es que según voy dejando menos hueco, va entrando menos luz. Y ya, en cuanto cierre este, a ver... Sigue entrándome luz por algún sitio. Ahora, ¿qué pasa? Que fijaos que ya por este hueco no puedo salir. Para poder salir, tengo que hacer una puerta mucho más grande, y yo no quiero eso. ¿Cómo lo arreglamos? Pues vamos a modificar nuestro VP First Person Character. Nos vamos al Viewport, y tenemos este colisionador, cápsula, que es muy ancho. Entonces, claro, por eso no podemos pasar por el tamaño de un bloque. Y aquí tenemos lo que es el radio de la cápsula. Que lo podemos bajar hasta... A ver, no sé si 40... Bueno, 40 y 40 de radio son 80 de diámetro. Yo creo que con poner 50 y 50 entraríamos muy justo. Así que 45 y 45. Y ya de ancho da 90. Voy a compilar. Y ya en teoría... Vaya, vamos a tener que... Bueno, no voy a hacer una casa entera. Voy simplemente a hacer... A ver si puedo. ¿Veis? Y ahora ya sí puedo pasar por aquí. Perfecto. Voy a salir. Y quizá, para que quede esto un poco más bonito, voy a hacer, pues, tonterías. Que es... Ir poniendo... Bueno, en vez de arrastrar, puedo seleccionar uno y con LT... LT, suelto y vuelvo a pulsar. Suelto y vuelvo a pulsar. Pero, claro, esto está muy retirado. Dos... Voy a dejar... Tres. Y aquí, igual. LT, suelto. LT, arrastro, suelto. LT, arrastro, suelto. ¿Qué más? Pues, bueno. Puedo hacer aquí una especie de casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos y tres. Uno. Bueno, uno, dos, tres. Y la pared. Y para abajo. Uno y dos. Y como está en la parte de detrás. Lo que es el backstage. Bueno, podría poner aquí una ventana. Y otra. Y la puerta. La voy a poner aquí. Así que este y este. Con LT. Creo nuevo. Y creo nuevo. Y ya tenemos una pequeña choza. Podríamos. No sé. Esto ya sería. Lo que pasa es que no creo que esto. Se vaya a ver. Y que creo que queda un poco. Cutre. Queda un poco cutre. Control Z. Control Z. Control Z. Control Z. Hasta que. Vale. Ahí está la pared. Así que control Y. Para rehacer. Y bueno. Pues se va a quedar por ahora. Así. Lo único que la puerta esta. La voy a mover. Aquí. Y voy a dejarla más al borde. Ya que es simplemente decoración. Y bueno. Qué más. Podríamos cambiar. Por ejemplo. Entramos. Si veis. Según voy estando. Aquí dentro. Voy como. Obteniendo más claridad. Y fuera. Brilla mucho. Y en cuanto salgo fuera. Como que los ojos se adaptan. Esto si queremos. Lo podemos. Lo podemos cambiar. Que no. Este. Esa adaptación automática. Y vamos a hacerlo. Ya que así. Yo creo que se verá. Cuando entremos dentro. Mucho más oscuro. Y vamos a hacerlo. Para ello. Vamos a añadir. Un. Post Process Volume. Me voy a asegurar. De que no esté ya añadido. Tengo. A ver. Post. Bueno. No. No lo tenemos añadido. Ta 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 ta. No. Pues entonces. Vamos a añadirlo. Para añadirlo. Nos vamos aquí. Que es. Añadir. Al proyecto. Y escribimos. Post. Process Volume. Y ya nos sale. Que lo tenemos en la categoría. Visual Effects. En la categoría. Volumes. Y en. All Classes. Es decir. Si ahora hacer clic aquí. A. Visual Effects. Tendríamos. El. Post Process Volume. Añadimos. Que a mí me gusta. En Detail. Ponerlo siempre. A 0. 0. 0. O ahí nos va a molestar un poco. En vez de 0. 0. 0. Lo vamos a. Subir. Aquí. Y veis. Tiene un área. Este área. Por defecto. Solo afecta. Esos efectos de post procesado. Cuando el jugador está dentro. Por eso. Teniendo el objeto que hemos creado. Seleccionado. Nos vamos a ir. Aquí. A sus detalles. Y vamos a. Activar. La casilla. Infinite Extend. Para ver si la encontramos. Aquí. En Post Process Volume Settings. Tenemos. Infinite Extend. De esta forma. Estamos haciendo que. Se apliquen. Los efectos de post procesado. De este volumen. A. Toda la escena. Da igual que esté. El jugador dentro. O fuera del volumen. Es como si hiciéramos. Este volumen infinito. Si no encontráis esto. Siempre acordaos. Que podéis usar el cuadro de búsqueda. Extend. Y ya os sale. Lo activamos. Y ahora. Tenemos que configurar. El. Exposure. O en inglés. Exposure. Y lo tenemos que tener. Por aquí. Aquí. Y lo que vamos a hacer. Va a ser. Va a ser. Cambiar. Meter in mode. A manual. Y el. Y la compensación. A ver dónde está. Aquí. Pues al valor. Que nosotros. Esto creo que va a ser. Se va a ver. Así. Bastante. Quemado. ¿No? Bueno. Vamos a dejarlo. Igual que está. A 11.79. Redondeamos. A 12. Va a quedar. Así. De esta forma. Si entramos. ¿Veis? Los ojos ya no se. No hacen para. Adaptarse. Bueno. Los ojos. La simulación. De. Los ojos. Fijaos. Que me estoy yendo. Y estoy atravesando. No me estoy moviendo. Claro. Yo pensaba que estaba. En modo play. Y digo. Ya está. Ya me he equivocado. Y he hecho algo que no debería de haber hecho. Pero claro. En modo play. Ya sé que no puedo atravesar. Las paredes. Ni nada. Me puedo asomar por la ventana. Hola. ¿Qué tal? Y ya está. Bueno. Voy a salir. Vamos a guardar. Guardar seleccionado. Y por si acaso. File. Save current level. Voy a hacer que este nivel. Sea el nivel que se abra. Cuando abrimos el proyecto. Además de que sea. El nivel por defecto. Que se inicie. Cuando se inicia el juego. Cuando generemos este proyecto. Así que nos vamos a. Edit. Project settings. Nos vamos a. Maps and modes. Y aquí. En editor. Startup map. Ponemos. El nivel que hemos hecho. Para que se abra. Cuando iniciamos. Abrimos el proyecto. En Unreal Engine. Y. Decir que. El mapa por defecto. Lo de nuestro juego. Va a ser. Este mismo. Level map. Y ya podemos cerrar. No sé si se habrá guardado todo. Pero por si acaso. Save all. Esto lo cierro. Y ya. Ya lo tenemos. Podemos. Construir. Y podemos. Eliminar. Y ya tenemos. Pues. Un escenario. Hecho. Únicamente. Con. Nuestros. Bloques. En el siguiente vídeo. Empezaremos a crear cubos. De distintos tipos. Y veremos lo fácil. Que nos lo pone. La herencia de clases. Gracias. Ya que llegamos. Ya. Lo que nos экhusamos. Conexano Azteaga. Pueblo 504. En el próximo vídeo. Oremos. Vamos a ver. Atención. Y. L praising. Y en el próximo vídeo.